¿Cómo están? Buenos días, qué gusto poder saludarlos en este jueves porque estamos a punto de comenzar el fin de semana y hay mucha inestabilidad en gran parte del país, no solo en San José, en gran parte del territorio nacional, el Pacífico, las lluvias reportándose durante las primeras horas de este día y este pronóstico es válido para lo que resta de esta jornada que apenas va comenzando, así que prepárense por la tarde, no descartamos lluvias en la parte norte y en el Valle Central, mientras que en el Caribe, en el Pacífico, durante la tarde y noche es válida esa posibilidad de lluvias en las siguientes horas, lo que resta de este día que apenas va comenzando, pues es importante precisar que sí hay muchas condiciones para que ocurran lluvias, hay una zona de convergencia intertropical que hace que haya nublados, que haya nubosidad y que en resultado haya pronóstico de estas lluvias, lo mismo en San José, a partir de la tarde es cuando empieza la posibilidad de lluvia en el Valle Central, 19 grados esta mañana en San José, 26 para la tarde, tendremos una tarde con cielo mayormente nublado y algunas tormentas no se descartan, ojo porque la posibilidad de esas tormentas tiene alcances hoy de un 70%, mientras que para mañana que ya comienza fin de semana, ahora sí estaremos iniciando el día con una temperatura de 19 grados y estaremos alcanzando 26 por la tarde, nuevamente un cielo parcialmente soleado, el sábado, temperaturas de 19 a 29 grados, mantenemos esas condiciones para que puedan reportarse lluvias del 40, 50% y después el sábado un 70% con valores que van a ser muy similares para ese fin de semana que comienza ya a partir de mañana. Liberia, Punta Arenas, 31 para hoy por la tarde, mientras que la mañana comienza con 24, 26 grados, en ambos casos no descartamos lluvias y un cielo mayormente nublado, guapiles, mismas condiciones, nada más que aquí la temperatura empieza en 25 y llega tan solo a los 30, pero también hay posibilidad y condiciones de lluvia para Limón, Cartago, Nehli, en donde las mínimas son de 18 a 24 grados y más tarde, muy cercanos a los 30 grados, excepto Cartago, en donde la máxima estaría llegando a los 25 grados la tarde de este jueves. Así las condiciones del pronóstico del tiempo antes del comienzo de fin de semana. Que tengan un excelente día. Continuamos.